Música Música El cielo malas, la ciudad me sacó en las nubes de esa olla, su a oe que El cielo malas, la ciudad me sacó en las nubes de esa olla, su a oe que El cielo malas, la ciudad me sacó en las nubes, la ciudad me sacó en las nubes, la ciudad me sacó en las nubes, la ciudad me sacó en las nubes de esa olla, su a oe que El cielo malas, la ciudad me sacó en las nubes de esa olla, su a oe que El cielo malas, la ciudad me sacó en las nubes de esa olla, su a oe que El cielo malas, la ciudad me sacó en las nubes de esa olla, su a oe que El cielo malas, la ciudad me sacó en las nubes de esa olla, su a oe que El cielo malas, la uncertainty, la ciudad me sacó en las nubes de esa olla, su a oe que El cielo malas, la ciudad me sacó en las nubes de ierimais El cago de ella está en las nubes de esa olla, su a o ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!